Marcelo Tinelli Me emociona su historia de vida, Marcelo Tinelli se quebró al ver la dura lucha de una famosa contra el cáncer Es común creer, que un hombre que lo tiene todo, como Marcelo Tinelli, vive en una burbuja muy especial, donde pierde contacto con lo que le sucede a los hombres y mujeres comunes, que deben sufrir el tránsito, los problemas para llegar a fin de mes, las colas interminables en el banco, horas y horas ante el cajeroet, etc. . Sin embargo, el conductor estrella del 13 nunca perdió el toque popular y, de la misma manera que sigue ocupándose de su ciudad natal, haciendo que Bolívar sea conocida en toda Latinoamérica, también se mantiene informado de lo que pasa en su país y en el mundo. . 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 Me emociona su historia de vida. . . . .